Conflicto Ucrania-Rusia en vivo. Últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto. Te encargo tu comentario amigo, muchas gracias y que disfrutes de este set de noticias impactantes. Minuto 1. Ucrania pide a Rusia que deje de jugar a los juegos del hambre con el acuerdo de grano. El gobierno de Ucrania ha reclamado este viernes a Rusia que prorrogue el acuerdo para la exportación de grano desde puertos ucranianos y ha solicitado a Moscú que deje de jugar a los juegos del hambre con todo el mundo. Asimismo, recalcó que Rusia debe dejar de ralentizar los procesos en el marco del acuerdo de grano en lo relativo a la inspección de los barcos, antes de denunciar que la suspensión temporal del acuerdo en noviembre supuso un sabotaje silencioso por parte de Moscú. Minuto 2. Ucrania celebra la retirada rusa de Kherson. Ucrania calificó este viernes la retirada anunciada por Rusia de una zona de la región de Kherson en el sur del país como otra victoria importante en un territorio que Moscú reclamó como propio. Ucrania, amigos, gana otra importante victoria ahora. Y prueba que sin importar lo que haga Rusia, Ucrania va a ganar, afirmó el Twitter el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores. Minuto 3. Confirmado, amigos, Rusia completa su retirada de la ciudad de Kherson. En un comunicado difundido hace poco por las agencias noticiosas estatales rusas, el ministro señaló que la maniobra finalizó hace poco y que ningún equipo militar quedó atrás. Minuto 4. El Klerim dice que considera a Rusia la región ucraniana de Kherson pese a la retirada militar. Rusia sigue considerando que toda la región ucraniana de Kherson, incluida su capital homónima, le pertenece, pese a la retirada del ejército ruso de ese territorio que Moscú se anexó en septiembre. Minuto 5. Zelensky felicita al pueblo polaco por el día de la independencia. Seremos vencedores todos juntos frente a Rusia. Minuto 6. Los diputados de la Asamblea Legislativa de Kiev decidieron excluir por completo el idioma ruso de los programas docentes de las instituciones capitalinas de educación preescolar y media general, medida que calificaron como cuestión de seguridad nacional en medio del conflicto entre ambas repúblicas soviéticas. Tal decisión se tomó ayer en la reunión plenaria de la ALK. Y llegamos al final de este set de noticias. Amigos, muchas gracias por su atención, por apoyarnos, por estar con nosotros informándose de las noticias que suceden en Estados Unidos y en el mundo minuto a minuto. Un abrazo para todos y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.